Marca, marca papi Te notan de mis ojos Al leer Tu carta de despedida Antes de días No complejo ¿Por qué me viviste Tantas mentiras? Después de haberte dado Tantas rosas Después de haberte dado Toda mi vida Recompensan a ti Por ese engaño Por el cual Te has hecho mucho daño San Bolívar Voy pa' allá Oh Oh CNNF San Pará Que viva mi Panamá Oh A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años? Después de tantas luchas y sacrificios Te vayas sin decirme una palabra Una Que deje solo a sufrir un llanto ¡Vamos! Y la voy a buscar ¡Epa! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Franquí! 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 Música Música Que no te vi que te faltó que tu te fuiste corriendo Pero lo que a mi me intriga es que tu te vayas con tanto misterio Que no te vi que te faltó que tu te vas y me abandona Ya no puedo seguir aquí, me gustaría borrar Música Que pa' Colombia Y vuelvo a grabar Y vuelvo a grabar Y vuelvo a grabar Y vuelvo a grabar No te muevas, no te muevas Como si tuviéramos un concierto de Bon Jovi Siempre me da el tambor, no te vas y me abandona Ya no puedo seguir así, nunca hay otra El tiempo para olvidar que, aquella pesadilla Otra mamita vendrá y curará, aquella seguida Siempre me da el tambor, no te vas y me abandona Ya no puedo seguir así, nunca hay otra Como dice el plan, no me da la pesa, me buscan Qua, 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 qua Qua, qua Qua, qu. Gracias.